Ay mi amor Disculpe usted, no quiero molestarlo Pero no es ensayo, es de mi horas para ver si Yo soy muy bien que hoy, camina en su mano Igual que hace un reino, ella no se ha corrido Me voy a visitar, pero lo más amable De mi lo indispensable, es de mi horas para No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y no te pierdas siempre, aunque lo aconseguí Se lo sabe y se me hace listo, me gusta mucho Que le lleven, la están cantando aquí Que la despierten, como le suenas Que le regale, una hermosa rosa roca Que se me dañes, y el que más la vuelve loca Pues nunca dure en su amor, no es de esperarse Ella es posible, de lo que pueda imaginarse Que nunca no sé por su mente traicionada Eso es mi amigo, eso es mi amada Ay chiquilla Ay, 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 ay Estos son los tontos Algo más acaso Me voy a visitar, pero lo más amable Yo creo que no es pensar, decirle las palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que este tío del cielo, oigo como un seguido Y me falta mi sol, me gusta mucho Que le lleven serenada Que lo despierten, como le suena en las mañanas Que le regalen, una hermosa rosa roca Y el serenete, y el que más la vuelve loca Pues nunca dure en su amor, no es de esperarse Y ella es posible, de lo que pueda imaginarse Que nunca dure en su mente traicionada Eso me ha ido, eso me ha mata Hasta ahí, papaciela